Sigue diciendo que siempre La culpa la tengo yo Sigue creyendo en tu orgullo Nunca se te quitará Pero nunca digas que por mí Todo ha falado Rompes mi amor en pedazos Sufres igual como yo Diles lo que nos amamos Deja hablar tu corazón Pero nunca digas que por mí Todo ha falado Pero nunca digas que por mí Todo ha falado Ven a mi lado y olvida Tu orgullo y tu vanidad Diles lo que nos amamos Deja hablar tu corazón Pero nunca digas que por mí Todo ha falado Pero nunca digas que por mí Todo ha falado Todo ha falado Pero nunca digas que por mí Todo ha falado 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 Todo ha falado